Música Que lejos quedó mi rango, que lejos quedó el lugar Allá donde por las tardes, juntito al río yo te iba a cantar Me acuerdo de ti, Moe, que te daba tanto amor Como estando en tus caricias, tu boca linda y tu candor Solo y triste llegué a California, a buscar una vida mejor Ahora que ya pasaron los años, vivo triste y con mucho dolor Música El dinero nada vale, cuando no hay felicidad ¿De qué me sirve ese río, si el tiempo aquel ya no volverá? Música Solo y triste llegué a California, a buscar una vida mejor Ahora que ya pasaron los años, vivo triste y con mucho dolor Música 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 Música